Everything changes Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre campeón Yo voy feliz al estadio, gritando fuerte tigre campeón Negro y amarillo, te llevo en el alma Y yo soy gualdinegro, cazay, orgullo del pueblo Gata del estongue, envidia del frente Y yo soy gualdinegro, cazay, yo gano en la plancha Diret, diret, diret Diret, diret Diret, diret 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 Negro y amarillo, te llevo en el alma Y yo soy gualdinegro, cazay, orgullo del pueblo Gata del estongue, envidia del frente Y yo soy gualdinegro, cazay, yo gano en la plancha Diré campeón, diret campeón Tire campeón, diret campeón Diré campeón, diret campeón Diré campeón, diré campeón A la tacaya huar y cazaya Una, una Huar y cazaya cada cazaya Una, una Quién es el campeón, carajo Ven, tire, carajo Diret campeón, diret campeón ¡Campo, Tigre! Por suerte soy antigrado soy estrongoista de corazón por suerte soy antigrado soy estrongoista de corazón yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición yo llevo el tigre en las venas ¡Suscríbete al canal!